Yo Quiero mi coquito Quiero lo que tu quieres Quiero mi coquito Quiero lo que tu buscas Trae mi coquito Quiero lo que tu pides Buscame coquito Quiero lo que tu buscas Mi coquito No quiero mambo, ni papaya, ni limón No quiero hueva, ni guandúes, ni mamón Yo lo que quiero es mi panita de pipa Para mi coquito todos los días cosechar No traigas jugua ni manzana no me va No compre kiwi ni guayaba pa' probar Venga acá Que tu no entiendes que no escucha en la ciudad Quiero mi coquito pa' tomar No me discuta ni me traiga reemplazo Si no consigues mira su ira y yo te planto Ya te dije que yo quiero mi coquito Dime papi si eres completamente rapidito Es que el coquito es lo más rico y es tu sitio No hago jugo en arrocito sabrosito Ya que lo rayo y me lo como con melá Que no entiendes mira que yo estoy en esa toja Quiero lo que tu quieres Quiero mi coquito Quiero lo que tu buscas Trae mi coquito Quiero lo que tu pides Quiero mi coquito Quiero lo que tu buscas Búscame coquito Quiero lo que tu quieres Quiero mi coquito Quiero lo que tu buscas Pero tienes que saberlo, por mi coja desmayada Mi amor tiene nombre, él se llama Micojito Tiene apellido, él se llama Micojito Toma riquita, sí se llama Micojito Mira, no sorprendas, pero a coco no desplanta Quiero que tú quieres Quiero a Micojito Quiero a Micojito Trae a Micojito Quiero a Micojito Quiero a Micojito Búscame Micojito Quiero a Micojito Quiero a Micojito Trae a Micojito Quiero 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 a Micojito We coming straight from Panama and Puerto Rico for y'all And y'all in New York, in Florida, in Texas We taking over the world right now We can't be stopped Yeah, you found my coco Coquito, coqui, Panama, yo Coquito, 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 coquito